de T5 Satellital, el canal federal. ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Llegó el viernes y acá estamos. No voy a decir, odio la frase esa y tu cuerpo lo sabe. No la digas. Bueno, estamos relajados porque es viernes. Por eso nos vestimos así. Quiero agradecerle infinitamente a la gente de Romarle en Serena Masculina porque justamente me vestí así para mostrar esta. Esta es una camiseta franco, chicos, térmica. Mirá. Te vas al Polo Norte con esta ropa y la pasas fantástico. No necesitas nada más. Con esta camiseta térmica y nada más. Así que si las quieren encontrar vayan ahí a Bolívar 1239. Un saludo para Mariana que me atiende siempre tan pero tan bien. Bueno, esto se llama pronóstico reservado. Saben que sale todas las noches a través de la señal de T5 Satellital y nos encanta todo lo que estamos logrando en este tan corto tiempo que tenemos de vida. Tenemos un mes. Un mes y un día. Sí, un mes y un mes. Exactamente. En la ocasión cumplimos el mes, celebramos hasta tempranito nomás y hoy es el primer día del segundo mes de vida. No podemos creer que llegamos a un mes. No puedo creer que la gente del canal nos siga bancando. No puedo creer que las empresas que trabajan con nosotros nos sigan bancando. Tenemos un producto lindo y por eso las empresas están trabajando con nosotros. Así que muchas gracias a todas ellas. Esto se llama pronóstico reservado. Tenemos mucho material, muchos invitados. Gente muy bella, muy linda y muy talentosa la que va a estar con nosotros. Arrancamos. Arrancamos. Gracias por ver el video. Son las 10 de la noche, 3 minutos en la República Argentina, 22, 3 minutos, estamos en vivo como cada noche. Ya saben que pueden vernos a través de Canal 9 de GigaRed o bien a través de T5Satellital.com. Si nos están viendo en el Canal 9, cuenten a sus familiares y amigos que no tengan este servicio de cable, que nos pueden ver a través del streaming T5Satellital.com. Vamos a las principales, no a las principales, vamos a las efemérides del día. ¿Por qué un 3 de julio como hoy de hace mucho tiempo atrás pasaban cosas? Espero las imágenes y les empiezo a contar, mis queridos amigos. Dos furchos en menos de 10 minutos. Hoy viene para atrás. Tan alegado ya. Sí, olvídate. Un 3 de julio, perdón, en vez de decir julio, no, cuarto furcho. Lleva la cuenta. Bueno, a las 10 te pagas algo. Sí, olvídate. ¿10 furchos me pagó algo? Perfecto. Sí, claro. El 3 de julio, pero el año 1971, a los 27 años de edad, murió Jim Morrison, cantante y líder de la banda The Doors, que pasó a integrar esta triste lista del Club de los 27. ¿Quién más está ahí? Bueno, Amy Whitehouse. No, Wendy Houston, no, era más grande. Rodrigo, pero no digo lo que le pico. No, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay otra, otra. Gilda. ¿Gilda no? Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. No, Gilda no. ¿Gilda no? Había otro, un actor. Kurt Cobain, Kurt Cobain. ¿Kurt Cobain también? Y ya te metí cuatro. Bueno, basta, perfecto. Viniste picantísimo. Bueno, en el año 1985, un día como hoy, se estrenaba en los Estados Unidos la película Volver al Futuro. Eso mismo. Vamos a hablar ahora en un ratito. Sí, olvídate. Una de las más recordadas de todos los tiempos con Michael Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Thomas Wilson y Christine Glover. El film se convirtió en una trilogía ganadora de múltiples premios. Nos rompió la cabeza a todos. Yo era muy chiquitito, habré tenido dos años y medio cuando la veía. Bueno, tenía tres. Ah, sí. No me dan los manos, no, pero no. Bueno, y la veía. Qué peliculón, por favor, Volver al Futuro. Bueno, y hoy se celebra en la Argentina, y un saludo grande para todos, el Día del Locutor y del Bioingeniero. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes todavía de Volver al Futuro y ahí está. ¡Feliz día, señor Martínez! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que se acordó. No sé. ¡Feliz día, Nahir! Muchas gracias, chicos. ¡Feliz día! Tremenda, una voz increíble. Yo admiro mucho a la gente que labura de esto. Y aparte, no sé si te contaron que en la radio leí lo que vos posteaste en tu Instagram. No, no me contaron. ¡Anda! ¡Anda! ¡Abrazate con lo contrario! Yo me puse a la mañana, a la mañana me puse re apasionado y muy, muy sentido con las palabras que pusiste en tu Instagram y las quise leer. Y en la mitad de mi alocución a Franco Penelli le sonó el teléfono. ¡Ay! Bueno, y hoy también se celebra el Día del Bioingeniero. Así que bueno, todos los bioingenieros y hoy, además, cumplen años. Escuchen bien. El periodista Mario Pergolini y el actor humorista y político Miguel Delcel. Mario Pergolini, mi ídolo máximo. Está Miguel Delcel, bastante jovencito en esa foto. También hoy se cumple años de Tom Custe, ¿eh? Ajá, se cumple. Actor estadounidense. Mirá, qué botox le metió, ¿eh? Qué, qué... 58 tiene ya. Qué buen viabazo le pegó, ¿eh? Ah, miércoles, mirá a Tom Cruise. Bueno, para mí mismo. Es de envidioso el que soy, le digo. Bien, todo esto y mucho más pasó un 3 de julio de años atrás y algunas cosas que pasan hoy como el cumpleaños de estos famosos. ¿Cuarto Furcio? Quinto. Quinto, la puta. Quedan cinco, ¿eh? Me quedo callado. ¡Más! Tranquilo. Me quedo callado. Respiremos. Hola, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Así, así lo vas. Sexto Furcio, no sé cómo salgarte. Bien, bien. Bueno. Algo se va a tener que pagar. Bueno, sí, feliz día, le quiero decir aquí delante de cámara. Gracias. Feliz día, Nair. Feliz día a todos los locutores y locutoras. ¿Cómo la pasó en este día? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Recibió algún regalo? Sí, me pone incómodo que me salude, no sé por qué, pero lo tengo que analizar con el psicólogo. No sé por qué. ¿Nair? Yo recibí, sí, regalos. No, yo recibí un regalo. Particular. Pero, bueno, 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 bueno. Sí, te dieron, te dieron, no sea, no sea desagradecido. ¿Quieren escuchar un mensaje? Dale, dale. Voy a mandar la parte. A ver, ¿por qué te pusieron? ¿Un oyente, un amigo? Ahí está, porque, bueno, y yo contesto, soy un pelotudo. ¿Por qué? Dale, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Escuchen este. A ver si se escucha, ¿eh? A ver, me dan el... ¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo te va? Quería aprovechar para saludarte por el Día del Locutor. Te mando un abrazo y, como dijiste en el programa, esta mañana lo escuché, no hay nada más lindo que levantarte y saber que vas a hacer lo que te guste y elegiste. Te mando un abrazo, Chamiro, y que la pase de la mejor. Un abrazo. Bueno. Ahí está. ¿Quién es? Viste, mensaje es hermoso, porque uno no sabe qué contestar. Gracias, viste. Y parece que gracias no quiere... Yo creo que los emoticones juegan un rol importante ahí. Sticker también, un abrazo, un corazón grande. ¿Puedo decir? Siento un tonto si pongo eso, si te mando una carita así, una... Pero no pasa nada. Bueno, escuchame, no quiero que quedes mal. También te mandaron para comer hoy. Perdón, perdón, por favor. Para tomar también, le mandaron. Perdón, por favor. Fede Tomei, de Gualá, nos mandó pizzas para todo el equipo, en especial para mí por el Día del Locutor. Muchas gracias. Muchas gracias. Comimos todo. Qué rica la pizza de Gualá, por Dios. Como toda la gente que nos manda comida. Bueno, feliz día. Mil disculpas. Que lo termine bien, le quedan dos horas. Sí. Creo que lo voy a terminar. Para beber también le mandaron. Perdón, perdón. Qué mal que estoy quedando, por favor. Para beber también, pasa que... Gracias a la gente de Friar, a Cachete, su propietario, me mandó un champagne tremendo. Te metiste en un berenjenal y ahora no sabés cómo salió. Bueno, muchos regalos, soy un idiota y un tonto, pero ustedes saben que soy bastante despistado, no es con mala intención. Bueno. Pero en serio, gracias. Cachete de Friar, a mí también me gusta el champagne, ¿eh? Te digo nomás por la duda, no soy locutor, no sé. Bueno, tenemos un montón de cosas, estamos pagando. Primera noticia del día, en realidad hay terreboto en el Barcelona porque peligra la continuidad de Lionel Messi, está harto Messi de que le culpen de todo. Cuando Barcelona no gana, a la culpa de Messi y no viene ganando. De hecho, les costaba hacer su gol 700, el otro día lo metió. Real Madrid ganó ayer, parece que va camino al título y bueno, y la bomba Messi, como dice ahí en la página de Olé, Olé, llegó a todo el planeta. ¿Y quién te dice si no, no te digo en Boca Unida, pero Newell, mirá si lo tenemos a Messi por los años. Oh, seis mesesitos en Newell. Yo me voy, ¿eh? Bueno. Tomamos un bond y nos vamos, Frank. Dos cuestiones. Primero, no creo que seis meses porque ya está en el ocaso de, no en el ocaso porque está jugando bárbaro, pero por la edad, son los últimos años de su carrera, podría terminar acá, ¿no? ¿Para qué venir seis meses y irte en un Inglaterra? Y lo segundo que me da mucha bronca es la pandemia, imagínate que viene Messi a jugar al Ñuls y no podemos ir a la cancha por esto, por el coronavirus. Así que bueno, esperemos que no, que esperemos que sí deje de jugar al Barcelona y que le echen la culpa de todos, ya hizo todo lo que tenía que hacer en el Barcelona, cuánto más vas a hacer y bueno, y peligra la continuidad de Messi en el Barça, se termina el contrato, para mí se va. ¿Querés llegar, querés hacer un pro? Yo creo que se va y creo que viene a la Argentina, está hinchada la pelota. Ojalá, así mismo. La próxima. Segunda noticia del día, un diputado estaba haciendo estas videollamadas, Zoom, no sé cómo ya se llama, porque la plataforma, claro, la única que queda, y ¿qué pasó? Estaba en calzoncillo. Ah, y se lo vio encima. Sí, claro, obviamente se lo vio. Díberate un poco, querido. Bueno, empezaron los memes, obviamente. Mirá, mirá, dice, por Dios. Al estilo Homero Simpson, estaba ahí haciendo un programa de cable, digamos, de televisión de cable, en un momento... Ahí estamos viendo, mirá. Sí, sí, sí. En el momento en que, como acomoda la cámara, ahí está. Ahí está, ahí, a ver, se te ve, se te ve, querido, ¿no? Pasó un montón igual, esto pasó un montón. Sí, ya se pasó bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, con los que hacían home office, me pasó mucho. A mí me pasó también algo así. Claro, bueno. ¿Nahit ya te pasó? Sí, no con ropa interior, pero estaba divina para arriba, de la cintura para arriba, y abajo tenía un pijama. Pero hay que desmitificar todo esto y mostrar. Hay un abogado muy conocido en la Argentina que salió en un programa, y se estaba de camisa, y se paró y mostró los boxers. Claro. Está todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, bueno, como era un diputado, estaba entre casa, y bueno, después el asmarreír de la jornada, los memes, pero sí, en los noticieros siempre se especulaba con eso, ¿viste? De traje en smoking y abajo en New York. Claro, sí. Pero bueno. Se especulaba, nunca se vio. Claro. Bueno, en este caso, bueno, ahí está. Y se lo tomó también él con humor. Está bien, no le queda otra, ¿eh? A través de las redes sociales. Está bloquito de pierna, te digo, ¿eh? Sí, bueno. Está bloquito de pierna. Eso es personal. Tercer noticia del día, te digo la verdad. Ah, bueno. Pensé que me olvidaba y me acordé, porque es mi indigna. ¿Viste que ayer hablábamos de Mendoza, que quiere ser república aparte? Sí, se quieren abrir. Hicieron un cumpleaños en Mendoza, no respetaron los funcionarios. ¿En Mendoza, que quiere ser una república aparte? Sí, por eso. Ah, te puedo creer. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Suerte, ¿eh? Suerte con eso. Ah, chicos, teóricamente son los más ordenados, se cae un papelito, lo levantan, la ciudad más limpia, la provincia más limpia del planeta, y con un funcionario de nuevo, empleados municipales. Ahí está. ¿Eh? Encima, porque esa es la verdad. Para funcionarios y empleados municipales. Claro, ahí está, ¿ves? Sin distanciamiento social, sin barbijo, más de la cantidad permitida, porque no es que está todo ok, ¿eh? Está todo habilitado. ¿Te das cuenta que merecemos extinguir? Bueno, nosotros, yo no. Bueno. Pero esta gente merece extinguirse, loco. Pero aparte, estamos hablando de gente que ha accedido a un cierto nivel de educación, porque tienen que llegar ahí con un cierto... Se supone. Se supone. Se supone. Por lo menos tener la herramienta necesaria para cumplir un cargo público. Claro, sí. Evidentemente no tienen la menor idea de lo que están haciendo, no respetan la distancia social, no respetan la cantidad de gente, y están viviendo con un sueldo que le paga seguramente toda la gente de Santa Fe de Mendoza. Sexto Furzio. Bueno, no, creo que van siete, pero no. No, seis, 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 uno fue más o menos. Cuente la producción. Bueno, nada, pero venía, venía, esto, hay otro Baby Shower también con 70 aislados, el padre y la madre con síntomas. Pero venía a cuenta por la noticia de ayer de que Mendoza, oh, se quería hacer la república aparte, como somos nosotros. Somos los ordenados. Y mirá lo que hace. Por Dios. Así que, bueno, listo, chau, cambio de página. Y por último, breve, porque rápido, lo dijiste la de Efemérides, 35 años de volver al futuro, creo que todos vimos la película, ¿no? Vuelven, van al pasado, cambian algo, la típica es Marty, no tienes que lograr que tus padres se conozcan porque va a ser todo un escándalo para cambiar algo en el futuro. Entonces, ahí viene la consigna, si podrías viajar al pasado, en realidad te voy a hacer dos preguntas. No, qué malo que no. No, te voy a hacer dos preguntas. ¿Pasado o futuro? ¿Qué preferís viajar? Porque en el futuro después van al futuro. Pasado. Pasado. Bueno, listo. A ustedes, Nahir, Noelia, pasado o futuro. Pasado. Pasado. Presente. Ah, ya está la romántica. No, ahora, ahora. Si tenés una, tenés el de Lorian. Pasado, sí, pasado. Está el pasado, bueno. No, 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 presente, me quedo en presente. Sí, queda en presente, bueno. Le mandamos un saludo a Gastón Sal, que nos está mirando en este momento, Gastón, el psicólogo del programa. Saludo a Gastón Sal. Te estoy mirando, no aceptás tu talento, nomás. Gracias, Gastoncito. Qué grande que sos, mi hermano, gracias, gracias, querido. Bueno, y ahora viene la segunda pregunta. Al pasado, para espiar, para estar en un momento histórico, yo, por ejemplo, me encantaría estar en el gol de Maradona a los ingleses, en un recital de Queen, en un recital de Rodrigo, ponele. Ajá. O sea, para espiar, para ver algo histórico o para meter cuchara y que no pase, ¿me entiendes? Tipo, Mundial 2014, lo empuja a Golce y le hace el gol. Claro, claro, sí. Tirás algo a la tribuna, zapato. Claro. Eh, pasado, todo, netamente, todo tiene que ver con los vínculos, con los sentimientos. ¿Ah, sí? Sí, pasado para eso. Pero, ¿querés cambiar algo? Eh, manejarme de manera diferente. Ahí está. Bueno, listo. Futuro, netamente. Gastón Sal, teléfono Gastón Sal. Futuro, netamente económico, netamente. Ah, solo, netamente económico. Bueno, él ya la ir. ¿Qué número sale en la quinera? ¿Cambiar algo? Sí. No, yo creo que todo te viene bien y hace que tu presente sea como es, digamos. No, me he metido. Ahí está. Es chico, es chico, es chico. ¡Uy, estás! Sí, todo sirve, todo sirve. Va a ser una columna de filosofía existencial. Sí, vamos. Mirá, 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 Mirá. Bueno. ¿Y vos? Yo ya dije, yo quisiera al pasado para ver el gol del Lío a los ingleses, el recital de Rodrigo o a Queen y cambiaría a Higuaín, por ejemplo. Ah, ya, segundo tiempo. Claro, patea allá. Y levanta el codo. Palacio por abajo. Sí. Pero bueno, son tímidas. Bueno, listo. Hasta aquí entonces la noticia del día. Ya que hablaste tanto, porque te encanta esa película, te encanta. Vuelve al futuro. Te encanta. Vamos a escuchar un tema, creo que es la película. Sí, obvio. Genial. El poder del amor. Vamos a escuchar un poquito de música, porque somos el Pablo de la radio, así que traemos también nuestra música a la tele. Vamos a escuchar todos The Power of Love. The Power of Love ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la gente de Friar, muchísimas gracias a la gente de Lado Garabano, muchísimas gracias al Cordobés, muchísimas gracias a la Bodega Cepas y Sabores, muchísimas gracias a la gente de Arandu Pinturas, muchísimas gracias a Tinta y Papel, a Tarjeta Locred y a nuestros amigos de Crédito del Plata, muchas gracias por estar con nosotros y bancarnos en Pronóstico Reservado. Pronóstico Reservado tiene ahora el placer, el lujo, la dicha de presentar a una exponente acérrima de la locución, no en la ciudad, no en la provincia, no en el país, sino en el mundo. Ella es Nair Pared de las Mercedes Mujal. Hola, ¿cómo estamos? Hola, querido. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Vos de acá te vas a algún lado? Porque estás muy, pero muy fachera. Voy a sacarme los anteojos para que vean mi look. ¿Podemos hacer un primer planito? ¿Por qué? Ahí está. No podemos, ¿no? No, podéis mucho. Ya pido demasiado. Mirá, mirá, Gonza, hacelo primer planito. A ver, a ver, ahí se acerca la imagen. Yo cuando me saco los lentes ya no escucho bien, o sea, imaginate. No me estoy viendo, pero... Ahí te ves, ahí ya. Bueno, me looké hoy porque te voy a modernizar, Claudio Martínez. Te voy a enseñar... Mira, disculpame, te tengo que interrumpir. Sí, sí, sí. Perdóname, porque la verdad que no me gusta que me subestimen. Yo soy un pibe moderno. ¿Por qué? A ver, ¿qué hacés, por ejemplo, cuando salís? Me gusta salir, compartir con los amigos. Ajá. ¿Cómo? Sí, oléate. ¿Qué tomás, por ejemplo? Séptimo regimiento. ¿Qué? ¿Qué es eso? Arranco con un gancia, con un poquito de limón. Sí. Bien movido. Sigo con un séptimo regimiento. Pero estás, tipo, vas a un bar... Acodado en la barra. Acodado. Ah, no bailás. ¿Eh? ¿No perreás? Sí, te bailo, te bailo, trío noruego, ajá, Phil Collins. ¿No podés perrear ahora? ¿Cómo? No, 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 yo sé, espera, pero yo te canto, me encanta escuchar a Já, Phil Collins, David Gibson, el lento de David Gibson. Pero eso no, no. ¿Querés pachanga o aguancón? Claro. No, no, no. Los doctor... Pará, pero yo quiero saber qué es el séptimo regimiento, de verdad, no lo sé. Es una bebida... No lo sé. Es una bebida, ¿cómo? Un trago de siete bebidas blancas. Un trago de siete bebidas blancas. Te rompí la cabeza y estás fantástico. Perfecto. Pero no es para cualquiera, es para elegidos. Ah, bien. Sí. Y después te cierro la noche generalmente con un destornillador. Destornillador, ¿y qué es eso? Ahí está. ¿Cómo se prepara? Nena, vodka con naranja. No, no lo sé. Vodka con naranja. Ah, bueno, pero yo lo conozco como no sé. ¿Cómo lo conocés? Como vodka con naranja. No puedo decir remarca. Vos tomás el pico, claro. Yo me meto un vodka con levité, por ejemplo, bien frozen, con mucho hielo, lo metés en la licua. Frozen es bien frío, ¿no? Claro, bien frío. Yo me considero un pibe con onda, de hecho, inclusive desde la ropa, de la imagen. Yo quiero, me gusta siempre impactar de la imagen. En verano, si voy a salir, me pongo generalmente una muculosa blanca, texanas. ¿Qué? Y un wrangler bien, bien ancho. Se rabe todo. Un wrangler bien ancho para estar cómodo. Ok, no, no, no va. Y ahora, por ejemplo, en invierno clavaría una leñadora, una camisa leñadora roja, a cuadros, con cuadros negros y una polerita blanca abajo. Polera, no puede llevar chera. Y este, no, un gorro, un gorro de lana. Un gorro de lana. Bueno, si yo te digo fiesta fresh. Soy un pibe con onda. ¿Qué te da? ¿Qué te viene? ¿Fiesta fresh? Fresh. Fresh. No tengo la menor idea de qué me hablas. ¿Cómo te vestirías para ir? Vamos a una fiesta, te digo yo. Dale, dale. A una fiesta fresh. Decime el horario. 11 de la noche. Exactamente. ¿Y no te parece demasiado tarde para una fiesta? No, no, es súper temprano para lo que acostumbramos. Querida, yo no me estoy durmiendo, por eso te digo. De última, me avisás con tiempo, entonces me duermo una siesta para prepararme. Sí, no. ¿Por qué te vas a... No, no, Claudio. Chicos, ¿qué tiene malo? Por favor. ¿Pero qué te pondrías, por ejemplo, para ir a la fiesta fresh? Para vestirme ahí, bueno, por eso te digo, invierno me pondría eso, lo que te dije, una leñadora linda, que la tengo, bien gruesa, una camisa leñadora, un jean, un nevado, me encanta, no sé si lo tenés, al nevado. Sí, es como que está manchado, digamos. Porque soy un pibe con onda. Ah, bien. Unas texanitas que tengo ahí con una punta de metal. Sí. Pum. Bueno, te diría que no está nada mal si te querés vestir así, porque la breche, sobre todo, tiene como esa onda, que cada uno puede ser lo que quiere ser, digamos. Ah, mirá. Cada uno se viste como quiere, tiene un leitmotiv que es pasarla bien nada más y es muy inclusivo y como que nadie te mira. Viste que vos acá en Corrientes entrás a un lugar y como que te fichan cómo estás vestido. Está como la mirada del otro, ¿no? Claro, todo el tiempo. Y ahí es como que vos podés ser y fluir. Hay miradas que te hacen pertenecer o no pertenecer, ¿no? Exactamente. Al lugar es... Sí, total. Hay miradas que te dicen, ¿qué haces acá? Me pasa siempre, ¿viste? Pero, ¿qué haces acá? En todos lados. Fiesta normal, fiesta breche, fiesta frozen, o sea, y toda la fiesta que me encanta. Sí, es para Millennial, supuestamente. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es la fiesta breche presencial. Que se tuvo que modificar, tuvo que modificar su formato por la pandemia, ¿no? Y tuvo que virtualizar su fiesta. Ahí estamos viendo, es algo improvisado, ahí en pantalla. Pusieron como una especie de cortina, breche en globo, tiene hasta un ventilador ahí que se puede ver. Sí. Está, estuvo muy buena la propuesta. ¿Quién inventó esto, Nair Chá? Unos chicos, unos amigos, que hace cuatro años, mañana cumplen cuatro años de hacer esta fiesta. ¿Esto es en la Argentina o acá en Corrientes? En la Argentina. Sorry mi ignorancia, ¿viste? En la Argentina, está perfecto. En la Argentina, se hizo en Córdoba, se hizo en Rosario, pero en realidad se hace el Niceto Club en Buenos Aires. Y bueno, ahora tuvo que, fue también Trending Topic en Twitter, porque la verdad que tuvo un éxito, medio millón de personas conectadas en su modalidad virtual, ¿no? Medio millón de personas, por Dios. Exactamente, muchos influencers, mucha gente famosa, hasta mucha gente importante, que por ahí vos decís, ¿qué hace esta casa? El hijo del presidente, por ejemplo, estaba prendiendo toda la fiesta breche. Ah, mirá. Estuvo muy buena y la verdad que fue... Me acabas de dar unas ganas tremendas de ir a una fiesta así. Bueno, vas a ir a modo virtual. Ah, claro, claro. Ahora porque, bueno, estamos en pandemia. Ahora nosotros los correntinos como que no nos prendemos a la fiesta breche porque nos podemos juntar y demás. Claro. Pero en otros lugares que están en fase 1, siguen prendidos a la fiesta breche. Ajá. Bueno, la verdad que estos chicos empezaron así, juntándose, dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta y después tomó como una magnitud importante. Y ahora fueron a manera virtual y se los conoció mucho más. Está muy bueno. Otra cosa que te quería contar, que no me voy a olvidar. Claro, te iba a preguntar eso, me traigo mucha información. ¿Qué música se escucha? De todo. Hay de todo, sí, sí, sí. Ah, Gonzalo. Tango, tango, por ejemplo. No, tango no, chicos. No, tango no. Explote mi corra, Rafael Acarra. Decime que ponen ese porque me pongo loco. No, 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 imposible. Rafael Acarra, ¿no? Puedes escuchar bandana en un momento. Ah, bien, sí, va. Puedes escuchar... Puedes escuchar explotando. Un día viejo, reggaetón. Todo. Hay de todo, hay de todo. Rebetón, nueve. Rebetón, rebetón. Nueve furcios, nueve furcios. Bueno, pero llegó un momento que la cuarentena fue como sanador, porque decís, bueno, basta de sexting, basta de series, basta de todo y quiero joda, digamos. Claro. Y vos te podías juntar con tus amigos a través de Zoom. Ajá. Ponías en la tele la fiesta Breach y en el Zoom te juntabas con tus amigos y tomabas algo, la pasabas bien y, bueno, la verdad que fue sanador. Mirá qué bárbaro. Sí, la pasé muy bien. Bueno, la verdad, me diste muchísimas ganas de ir a esta fiesta. Y podés acceder también, ¿eh? A cualquiera de sus playlists, digamos. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿A quién le mando un mensajito, un mail? ¿A quién le mando un mail? Un mail no. Para estar en la fiesta. ¿Tiene WhatsApp? ¿Eh? Tiene WhatsApp, tiene Instagram. Le tiré un mensaje, un texto, le tiré un texto. No, no, no. Una lista de invitados, tengo que estar en algún lugar invitado, tengo que sacar una entrada, que soy la Plaza Cabral, voy a sacar una entrada. ¿Cómo es el tema? No, 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 no. Contame. Esto te juntás con tus amigos en tu casa, ponés la fiesta Breach en la pantalla y nada, te pones a perrear hasta el piso. Yo creo que vivo solo, Naísia, ¿no quedaría como desubicado, querida, bailando solo? Queda muy bien. De hecho, hay gente que los puso en edificios, pantallas gigantes, pasando la Breach. A la pie. Bueno, listo. No, la verdad se armó algo muy copado y estos chicos están felices y ahora cuando termina la cuarentena, nada, va a ser mucha guita, mucha, mucha guita. Seguro. Y bueno, y nos deja un mensaje, ¿no? Que hay que virtualizar, hay que virtualizar todos los rubros, digamos. Todos tenemos que, vos lo tuviste que hacer, no eras una persona muy... Ahora soy un personaje del Instagram. Claro, empezaste a hacer historias, empezaste a hacer un poco de todo. Sí, me ayorné, me ayorné. No me quedaba otra tampoco, ¿eh? Ese es el mensaje. No me quedaba otra tampoco. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? Nos vamos mañana a la fiesta Breach. ¿Me la pintabas, querida? No te puedo pintar porque tengo las dos manos ocupadas. Pero mañana... Tiene la cara para pintarte. Pero mañana a la fiesta Breach. Todos prendidos porque se vienen a las 23 horas hasta las 4 de la mañana perreándose el piso. Perfecto. Bueno, me voy a prender entonces, ¿eh? Avísame. Vale, nos juntamos. Yo generalmente durmamos ahora, pero mañana voy a estar de pie. Bueno, dale. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más pronósticos reservados. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más pronósticos reservados. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más pronósticos reservados. ¡Todo el mes! 2x1 en Drive, jabón líquido, llevando 2 iguales. 2x1 en Johnson's, coaguitas húmedas, llevando 2 iguales. 80% en la segunda unidad con colgate total 12. 80% en la segunda unidad con cótex, llevando 2 iguales. Farmar, conveniencia para comprar. ¿Necesitas plata? Créditos del Plata te ofrece un préstamo personal. Siempre con la cuota más baja de verdad. Contamos con un montón de comercios adheridos para que lleves lo que necesitas. Búscanos en Facebook como Créditos del Plata. Te esperamos en nuestras sucursales de Goya, Bellavista, Corrientes Capital y Santo Tomé. O envíanos un WhatsApp al 3777-70-0400. Créditos del Plata es tu mejor opción. Créditos del Plata. 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 Te invitamos a comer rico y sano con El Cordobés. Lomitos, hamburguesas, figasas, pizzas, ensaladas, tartas, empanadas El Cordobés Delivery Express Avenida Artigas 1390 Telefono 3795 120021 En nuestra librería y juguetería Tinta y Papel Nos destacamos por la variedad y calidad de nuestros productos Y además te traemos los precios más bajos del rubro Visítanos en nuestro local en San Martín y San Lorenzo O en nuestra tienda online, libreriatintaypapel.com También podés seguirnos en nuestras redes, arroba libreriatintaypapel Y enterarte de todas nuestras promos y lanzamientos al instante Tinta y Papel, librería y juguetería Muchísimas gracias a la gente del Chaco que me está viendo Que nos están viendo obviamente Muchísimas gracias a mucha gente que me está escribiendo En la tanda por ahí me permito mirar un poquito el celular Y muchísima gente mirando el programa Muchas gracias en serio de corazón Cada noche obviamente para seguir hablando porque hablo mucho Necesito aclarar la garganta ¿Y con qué la hago? Con mi querida Villavicencio Con este toquecito de limón Riquísima, riquísima Aguantame dos segundos por favor A ver, a ver ¿Qué tal está? Manjar, manjar, manjar Ese toquecito de limón reitero Desde el lunes que empezamos con esto Lograron que tome agua Porque lamentablemente no se toma mucha agua Pero con esto Con el toquecito de limón Y también se la invité Una me la estoy tomando yo Y otra se la invité a nuestra invitada Se la invité a nuestra invitada ¿Es un furcio o no? Hoy es viernes Sí, se cuenta como furcio Es una redundancia ¿Pero es un furcio o no? Es un furcio Nueve hasta ahora entonces Señora, señor fuerte, el aplauso para Solvo Solvo Bienvenida Gracias ¿Cómo le va? Saludo de cuarentena Saludo de cuarentena Hablando de eso Te hace una pregunta que seguramente nunca te lo habrán hecho A ver ¿Cómo te trata esta cuarentena? Es la primera vez que me lo preguntan Bien, bien tranquilo La primera etapa, digamos, fue mucho en familia En casa no solemos estar los cuatro Somos mi hermano, mi papá y yo Porque mi papá siempre trabaja todas las semanas fuera Y bueno, en esa primera parte, digamos, es como que tuvieron que suspender el trabajo Y bueno, estuvo un poco en casa Así que bien, compartimos súper bien No hubo peleas ni nada ¿Sos un buen familiar? Sí, la verdad que me encanta Se nota por tu palabra Sí, 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 me encanta estar con mi familia Bueno, con mis abuelos no nos pudimos ver por una cuestión obvia ¿Tu familia está compuesta por tú? Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo Somos poquitos Son poquitos Sí, son poquitos Pero la típica familia, ¿viste? Papá, mamá, nene, nena La típica familia Creo que... ¿Eh? La primera etapa Creo que lo más llevadero para la cuarentena fue tener tantos animales en casa Es como un zoológico Tuvimos una... ¿Qué animales tienen? Perritos, un montón Y conejos, cobayos Yo tengo un conejo ya de 7 años que se cree perro Sos Jane de la selva Sos Jane, es Jane, es la mujer de tanto Sí, tal cual, eso es lo que hizo que no fuese estresante y nada Cada día hacen una cosa nueva, entonces, bueno Uno se entretiene Te divertís así Así es Te divertís así Y bueno, después cuando uno se empezaba a aburrir O te ponés a ordenar o cantar O me descargué TikTok Y después ya me aburrí Ahí está, esa es la aplicación Ah, la pucha, mirá Con el caballo ahí Estás conectado ¿Ese caballo también? No, no me digas que tenés un caballo también Sí, pero esos tenés en Santa Ana Ah Un caballina, llego allá de fondo No sé si se llega a ver a la niércoles Ah, a la niércoles, mirá Sí, ese es mi bebé Ah, pero es tu hermano, ese corcel Él también se cree perro, sí Perdón, ¿en serio me estás diciendo que se cree perro? Mirá Es lo que haces ahí Pará, pero lo montás, ¿no Sol también? Ahora no, pero sí ¿Por qué le bailás al pobre caballo así? Mirá cómo se va para atrás Pobrecito No, y le grabé como 20 videos Ya estaba recantado No, más vale, mirá cómo se va para atrás Pobrecito Ya estaba, ya viste No comentas en el hora de pintarlo Como lo hizo una vez, no sé qué actividad No, no, no Qué modelo famosa No llegamos hasta allá No, eso no Bueno, y ahora con la facultad nomás, digamos Terminó la cursada y ya preparando finales ¿Qué estudiás? Veterinaria Claro, ahí está Ahí está Claro Vichera, vichera y veterinaria Sí, sí, era cantada Veterinaria Pero bueno, con el carnaval en el alma Obvio, sí, hace tres años ya que estamos participando Y la verdad que hizo un antes y después en mi vida Ahí está, mirá, esa foto es cuando hicimos la sesión de Reina del Río en Empedrado Ah, la mía En las barrancas y había una yegua ahí y bueno, le pedí permiso No tuviste problema No, más vale, le pedí permiso al dueño y bueno Ahí está Bueno, cómo, cómo, evidentemente por las fotos que estamos viendo Te manejás como pez en el agua haciendo producciones Sí, me siento muy cómoda Fluís, fluís, te sentís muy cómoda, a eso me refiero Sí, sí, me encanta Hace mucho tiempo que haces esto de sesiones de fotos, de estar con un perfil alto, digo O ahora hace poco que empezaste a estar en el medio, a ser más conocida Y hace tres años, fue todo de golpe Fue así, una señora que yo conozco por una clase de canto del padre de una amiga O sea, todo así, viste Este, me dice, vos sos muy linda, tenés que presentarte a los reinados Yo, bueno, recién salió al colegio Claro Estaba en el primer año de la facultad ¿Qué edad tenés, Sol, dijo Pam? Veinte Veintiuno, veintiuno cumplí en junio La primera persona que se confunde la edad, por Dios Dejame eso para mí, que estoy bastante grande, querida Estoy muy distraída Por Dios Bueno, pero fue hace poquito Ajá, sí, no, no Fue ahora el 10 de junio Que lo celebraste en cuarentena Sí, pero fue una reunión íntima muy linda, la verdad Claro Bueno, sí, me contando, a ver, ¿cómo arrancaste? Bueno, y me dice, vos tenés que presentarte, tenés que ser reina Y bueno, me presenté en un reinado en Santa Ana, salí primer princesa Al otro día me hablan y me presento aproximadamente dentro de un mes en empedrado Cosa que la fecha se suspendió por lluvia Y me coincide con el carnaval, que yo no tenía pensado presentarme Cuestión de que ella me dice, acompañame a un ensayo Bueno, voy a un ensayo, miro y viene Zulma y me dice ¿Zulma está hablando de Zulma? No sé ¿Zulma no sé qué es? Y ella es la presidenta de Arandu Vélez Perfecto, hay mucha gente que no sabe Fue su cumpleaños hace poquito Ah, mira, un saludo para Zulma, saludos para Zulma, feliz cumpleaños Y me dice, nena, porque ella es así, ¿viste? ¿Qué te parece este traje? Andá a desayar, no sé qué Y yo tipo, ni idea, jamás me metí Faltaban 10 días para el carnaval No tenía ni idea de lo que era una riviz, un strass, nada Yo tampoco tengo idea, te digo, ¿eh? No, bueno Yo tampoco tengo idea, ¿no? No te sientas mal, nosotros tampoco tenemos idea A riviz, ¿sabés algo, Fran? No tengo idea No importa Dale, te estoy bromeando, te estoy bromeando, dale Bueno, y cuestión, así fue que empezó Y yo digo, ¿cómo le dio a mi papá? Para comprar un traje, ¿viste? Porque solista ya Y 10 días, no había nada O sea, la gente con medio año antes por lo menos hace los trajes Sí, sí, sí Y me metí en un mundo recontra nuevo Ese mismo año fue reinado y carnaval Y yo estaba tipo, pará, ¿qué es esto? O sea, lo máximo de show para mí era por ahí Tocar con la banda Y nada más Y cantar con la banda de mi papá Pará, pará, pará Todavía no llegamos ahí Claro Todavía no llegamos ahí Pues ella Todo hace la chica Sos cantante también Sí, canta Anda caballo Sí La reina de la elegancia Claro Anda con los perros Que es un perro que se cree caballo Que ella lo doma Sí Se saca fotos en bikini arriba de una yegua que no conocía Totalmente Ahora cantás en una banda de tuya Exacto Pero por favor, pero eso Multifunción Vos no sos un ser humano, te digo Vos te armaron en el parque mí En el puerto Eso es un robot, por Dios Bueno, y esas fotos son del show de comparsa de este año Que representé a la esclava Y uno de los tres personajes importantes de la historia Que esa daga es con la que yo me tengo que matar Es un sacrificio de amor Ah, Marapú Sí, sí, no, no Dramático o nada Mirá vos Sí, ahí está Qué bárbaro, ¿eh? Qué cantidad de cosas que haces, Soli Bueno, disfrutás mucho todo Sí, todo Todo Sí, la verdad que creo que eso es lo importante Hacerlo con el corazón Porque si no, uno lo hace sin ganas y se aburre Qué bueno que tu viejo sea del palo, más o menos De lo artístico Porque si no, viste, se complicaría mucho todo Si hace tres años que arrancaste con todo esto Tu papá te tenía como su dulce retoño Y de un día para el otro Te den fotos y acá y cantando acá y en certámenes Y bueno, tenés que ser un papá del palo Porque si no, no digo que no te deje Pero, viste, cuesta un poquitito Porque estoy viendo que sos la única nena Sí En la familia Y sí, la primer nieta, así que Ajá, upa, bueno No, este, la verdad que mis papás siempre me apoyaron en todo Me súper acompañaron Sí Todos los años, en cada cosa que me metí Porque pobrecitos, mirá que yo les doy, ¿eh? Les doy ritmo Y mi papá, digamos, con el tema de la música siempre Ya, desde la panza Pero esto todo fue nuevo para la familia No solo para mí, para ellos también Para mis abuelos, ni te digo Mi abuelo es Bueno, ¿y cuándo vas a estudiar para la facultad, viste? Y yo, y bueno abuelo Me divido los tiempos como puedo Esto surgió ahora Y si no lo hago ahora, a los 40 no creo, viste Está bien, está bien Sí, me dijiste que quería saludar a alguien Porque estás haciendo televisión también Ah, sí, bueno, esa es otra cosa más que nos sumamos En esta temporada de carnaval Que fue la número 15 de Carnavales al Día Me sumé al programa Así que un saludo a todos los chicos de Carnavales al Día Y a Néstor Buscemi que es su gran día Es un gran profesional Le mando un gran abrazo, ¿eh? A Néstor Una gran persona también Bueno, ¿te quedás con nosotros? Obvio Porque tenemos muchas más cosas para disfrutar Hay músicos de primer nivel Que están con nosotros acá Y también queremos compartirlos a vos y a ellos Así que, pausa y ya venimos En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes Dos por uno en Drive, jabón líquido Llevando dos iguales Dos por uno en Johnson's, coaguitas húmedas Llevando dos iguales 80% en la segunda unidad Con colgate total 12 80% en la segunda unidad con Cotex Llevando dos iguales Farmar, conveniencia para comprar ¿Necesitás plata? Créditos del Plata te ofrece un préstamo personal Siempre con la cuota más baja de verdad Contamos con un montón de comercios adenidos Para que lleves lo que necesitas Buscanos en Facebook como Créditos del Plata Te esperamos en nuestras sucursales De Goya, Bellavista, Corrientes Capital y Santo Tomé O envíanos un WhatsApp al 3777-70-0400 Créditos del Plata es tu mejor opción ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En nuestra librería y juguetería Tinta y Papel nos destacamos por la variedad y calidad de nuestros productos y además te traemos los precios más bajos del rubro. Visítanos en nuestro local en San Martín y San Lorenzo o en nuestra tienda online libreriatintaypapel.com. También podés seguirnos en nuestras redes arroba libreriatintaypapel y enterarte de todas nuestras promos y lanzamientos al instante. Tinta y Papel, librería y juguetería. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 10 de la noche, 42 minutos en la República Argentina. ¿Se escuchó tu voz, Noe, querida? ¿Qué es lo que querías decir? ¿Qué querían que te avise? No se escuchó nada, querida. Mirá si se habrán escuchado lo que dijiste. Nos vamos todos, nos cierran el programa, nos cierran todo, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, te juro. Bueno, estamos con muchos amigos, la tenemos a Solcito e incorporamos a esta linda noche un fuerte aplauso para Guille Morales. ¡Bienvenido! De Gelatina, de Gelatina. ¿Cómo está, Guille? Hola, hermano. ¿Cómo nos hablamos así? Perfecto, claro. Así que solarse. Sí, está más alto que yo, me parece, ¿eh? Capaz que es por la silla, no te asustes, es solamente por la silla. ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo andás, mi hermano? Qué lindo visitarte, visitarlos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con ustedes esta noche. Gracias a vos por venir. No, la verdad que ya hace un tiempito tenía la invitación hecha, pero bueno, estamos también coincidiendo con el día de los conciertos en vivo virtuales que estamos haciendo con Seba. Claro. Bueno, ahora se dio la posibilidad que lo hacemos mañana, así que vino súper bien de poder venir y bueno, a ver si nos da el tiempo para hacer algo musical. ¿Te animás que contemos todo? Por favor. Bueno, voy a contar todo. Por favor, de eso se trata. Voy a contar todo lo que pasó esta noche, amigos televidentes. Está Guille y estaba también el negro que iba a estar con nosotros acá tocando. En realidad, nosotros ahora, como yo del negro, estamos muy conectados virtualmente porque estamos componiendo, grabando y trabajando en el disco Nueva Gela. Pero musicalmente, por todo el tema de la pandemia y esto tan loco que está pasando, es como que estoy muy a full con Seba Sánchez porque somos vecinos. O sea, vive al lado de mi casa. Entonces, bueno, fíjate, mañana tenemos la novena edición ya de nuestros conciertos virtuales. La está rompiendo, digo. Gracias a Dios, es como una cadena de ayuda en un montón de factores por una cuestión de que tenemos por ahí también la posibilidad de tener, llegamos a tener 120 auspiciantes, por ejemplo, sin querer. Sí, los envidios te digo, 120 auspiciantes, por Dios. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Mientras que nos demos la mano entre todos, en estos momentos es donde más se necesitan. Es que tenemos que ganar la mano entre todos. Yo lo que quería contar es que venían acá, pero se equivocaron. Venían a verme a mí, pero creían que estaban en otro canal. Se fueron a otro canal, señores televidentes. Y bueno, dejó el auto... Veníamos cada uno a nuestro auto. La cuestión es que trajimos una guitarra acá, pero no tenemos para conectar. Entonces, la otra guitarra que pone el auto de él era el otro canal. O sea, que fue ahora mi auto. Por favor. Pero última, cantamos acá con Sol Acapela y vos tenés que hacer que tocá la guitarra. Y no hay problema, querido. Yo te toco lo que sea para acá con las piedras. Improvisamos, improvisamos. ¿Se conocen ustedes, no? No. No. No, la verdad que no, yo tampoco. Yo creo que en el ámbito de los artistas, de los músicos, ¿se conocen todos? Más o menos, sí. Pero lo escuchaste cantar, ¿no? A la gente de Gelatina. Conozco Gelatina. Sí, conozco porque he ido a escucharle una vez hace mucho tiempo. Y un amigo mío, si no me equivoco, estuvo tocando con ustedes un tiempo. ¿Qué se llama? Joaquín Maidana. Te pepe peleaste con él y te hicimos un tiro. No, 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 lo conozco, Joaquín. No, 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 lo conozco. No, lo conozco. He producido algo para Joaquín. Él tiene otro proyecto musical, pero sí, sí, lo conozco. Me quedé pensando porque la verdad que congela que, bueno, estamos cumpliendo 15 años ya. 15 años. ¿Te acuerdas cuando te presenté en el casino? Me acuerdo de todo. Y vos estás igual. Vamos todavía, vamos todavía. Por eso te invité. Estás igual, es más, es más, es más, boludo, estás mejor, boludo. Vamos todavía. Otra cosita. Vamos a tomar algo después de acá. Abriste algo, Noelia, ya. Auspicia en este momento. Brilla, licencio. Sí, no, no, no. Para traer un poquito de vodka le pongo a esto, dale. Eso. Dios mío, bueno, qué lindo. Vos sabés que estaba acordando mucho de ustedes en todo este tiempo, porque nuestro palo se vio muy castigado por esta situación, pero muy, muy castigado. El palo de la conducción, el palo de los medios de comunicación, de las campañas publicitarias, en mi caso particular de los eventos, de las conducciones, de la misma radio, yo trabajo para una empresa muy importante que cerró sus puertas, la empresa de entretenimiento que cerró sus puertas un día para el otro, y esto nos ha afectado, nos ha pegado mucho a todos. Pero yo también no solamente me logré abstraer de esa sensación tan negativa que tenía, y también me puse a pensar en el prójimo, en los demás, y me ocurre mucho de ustedes, los músicos, los artistas, los que están todas las semanas tocando, cantando en diferentes lugares, viajando, se les cortó todo. Sí, bueno, la verdad que esto es algo que paralizó el mundo, obviamente, ¿no? Que nadie se lo esperaba. Nosotros particularmente, como bien decís vos, somos por ahí el sector un poquito más castigado por una cuestión de que no podemos trabajar, quién sabe hasta cuándo. Y bueno, en nuestro caso particularmente, que con Gelatina veníamos con una agenda súper linda, por el hecho de los festejos de los 15 años también, bueno, se suspendió todo, absolutamente todo, y todos los conciertos que ya teníamos programados hasta el fin de año. Pero el tema también es, Claudio, decir, ¿qué hacemos? ¿O nos quedamos llorando, nos lamentamos por lo que...? Eso es lo que quería destacar. Pero le quería destacar a todos. ¿Cómo se han reinventado? ¿Cómo le han buscado la vuelta? Lo que están haciendo ahí es tremendo, digo, y está bueno. Porque por ese lado está buena también esta crisis, esta problemática, ¿no? Que te enseña o te hace descubrir cosas que vos jamás hubieras imaginado que le ibas a hacer. Mirá, en... Eso no. ¿Es así? Sí, es cierto. En mi caso particularmente es lo que yo siempre digo, que nosotros que venimos del palo de la cultura, en mi caso de la música, jamás la hemos tenido fácil, siempre nos costó absolutamente todo. Vaya que nos ha costado. Esto no es particularmente la excepción, pero como bien decís también, me parece que todo es motivo de aprendizaje. Nosotros tratamos siempre de todo lo malo, tratar de sacar algo bueno, y por ahí tenemos el privilegio de que la música es una manera de expresarse, una manera de un montón de cosas buenas. Y bueno, y enfocamos en eso, ¿no es cierto? Y después vamos dejando que la vida también nos sorprenda, más allá de que uno se reinventa, como yo por ahí también siempre digo, jamás me imaginé que iba a terminar cantando delante de una computadora. Claro. Y teniendo gente, inclusive, que está... Y lo que haces en el camión es... Y bueno, y eso también, ¿viste? Eso es lo bueno de que, por ejemplo, de correntino que soy, siempre resalto que el correntino es súper soliario, y se ve reflejado muchísimo más en estos momentos, ¿no es cierto? Eso de hacer el camión de música para ayudar fue algo que nos cambió la vida. Lo sabías, ¿no? Lo habrás visto. Sí, sí. Nos cambió la vida para bien por una cuestión de que fue algo sorprendente, hasta inclusive para nosotros, que nosotros mismos nos dejamos llevar y que todo fluya, ¿no? Bueno, llegamos a muchísimas entidades, escuelas, cotolengos, comedores, merenderos. Impresionante es la cantidad de cosas que hemos juntado sin querer, queriendo. Claro. Han logrado muchas cosas. Ese camión está dando que hablar. Y va siguiendo que hablar, obviamente. Chicos, a los dos les pregunto, ¿qué descubrieron de ustedes mismos en esta cuarentena que no conocían? ¿Qué descubrieron? ¿Descubrieron algo? Dijeron, ah, mirá, mirá cómo soy, había sido en esta situación. ¿Descubrieron algo de ustedes? ¿O la pilotearon fantásticamente bien, sin necesidad de hacerse mucho mambo, de estar pensando, de utilizar mucho la materia gris, sino que la sobrellevaron de la mejor manera? O dijeron, ah, la pucha, mirá, mirá lo que descubrí, mirá lo que puedo hacer, había sido. En mi caso, cocinar. Soy un chef. Soy un chef. En serio lo digo, eh. Miro ahora la cámara, digo, señora, corte la papa. Sí, no, fantástico. Me descubrí a mí mismo un gran cocinero. ¿Vos? Bueno, yo particularmente también he tenido miles de momentos, porque ya perdí. Sí, en tres días. Perdimos la cuenta. Lo que sí es que me di cuenta de que todo lo que parece imposible, o lo que uno automáticamente se lo toma como imposible, es totalmente mentira. Oléate. O sea, todo se puede. Mirá, anoche lo tuve a Nico Ramírez, que me acaba de mandar un audio. Le mando un abrazo a Nico, que está mirando la tele ahora. Nico Ramírez es un chico de 29 años que es ciego y que tiene una dificultad motriz, no puede caminar bien. Y se recibió hace tres semanas de abogado. Claro. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a lo demás? Por eso digo, qué bueno descubrir cosas que criamos, que éramos incapaces de hacer. ¿En tu caso, Sol? Dos cosas. Subiste arriba un dinosaurio. Lo único que te falta es subir arriba. ¡Vivo! Diría Susana. ¡Vivo! Te falta montar un dinosaurio, querida. Te subí arriba de los perros, de los caballos, de las yeguas, por Dios. Broma, por Dios, broma, broma. En realidad, a ver, una sí y que no es como que me sorprende tanto porque tiene que ver con un poco todo lo que hago, que es lo de la actuación. Al ver los TikTok y demás, me surgieron dos propuestas, pero que obviamente con la cuarentena no se puede dar, sino que cuando se vuelva todo, puede ser, puede ser. Dos propuestas de actuación. Te descubriste como una actriz. Me gusta, me llama la atención y me encantaría experimentar ese lado de mi persona. Mirá vos. Este... ¿A qué te gustaría llegar? ¿Hacer una novela, una película, del teatro? ¿Tenés a lo pensado o...? Por el momento, solamente abocarme a ese lado. Después veré particularmente en qué. Claro. Lo que me propusieron fue, más que nada, un musical actuado en teatro. Ah. Claro. Y la otra era también una obra teatral, no de filmación. Pero sí, me parece interesante y sería lindo llenar un poquito más esos... Te voy a hacer a ver, te voy a hacer a ver. Avisá y te vamos a hacer la hinchada. Nos queda cuánto tiempo de programa, chicas? Justo para cantar un tema. Seba Sánchez acaba de llegar. Sí, vos. Yo voy a cometer la desubicación total de pararme, de invitarlo a que venga acá. Voy a salirme de cuadro, me parece. A ver, me voy a poner, no sé dónde me pongo. Yo voy a salir. Seba, sientes acá que yo me voy a acostar. No, para que no me tengo que cruzar, ahí está. Me voy a poner acá, me sigue la cámara acá. Bienvenido a Seba. Bienvenida a Seba. Ay, que estén los tres. Llegó, llegó. Que estén los tres ahí. Seba, no podemos hablar mucho. Sí, sí. No podemos, nos queda... Canten, chicos, canten. Y si quieres sol, también que se prenda. Lo que vos tirás y nosotros cantamos acá. Hacé de cuenta que estamos en tu casa. Bueno, invitamos mañana a la gente que se prenda también a nuestro... Dale, perfecto. Al acústico. Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiera estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedará ya arrapado aquí No me diga la razón Y seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí yo vuelvo Buscando tu querer Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedará ya atrapado aquí No me diga la razón No me diga la razón Y seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí yo vuelvo Buscando tu querer Buscando tu querer No me diga la razón Y hoy que enloquecí yo vuelvo Y hoy que enloquecí yo vuelvo Y hoy que enloquecí yo vuelvo Sin tu amor Fuerte el aplauso No me importa si no se me ve a mí No me importa si no se me ve a mí Qué lindo momento que estamos compartiendo Por favor, ahí aparecí Qué lindo momento que estamos compartiendo Anduve por todo el estudio Lo que pasa es que no estaba planeado Pero estos son los programas en vivo Son así ¿Cómo estás, Evitas? Bien, bien La verdad es que Perdón, perdón Estuve girando Porque bueno Por cuestiones técnicas Me equivocaste de acá No, no, no Tuve que traer Yo tenía dos guitarras Contó toda la historia Ya, Guille Sí, ah, ok, ok No hay nada que explicar entonces Es culpa tuya, dijo Es todo culpa tuya Bueno, contentos Contentos de poder compartir acá De que de a poquito Se esté empezando a mover Toda esta cuestión musical ¿No es cierto? Que para nosotros Es como la materia prima ¿No es cierto? Porque es lo que a nosotros Nos hace llegar La comida día a día en casa Así que contento de a poquito Creo que Con orgulloso de decir Que los corantinos Estamos haciendo bastante bien Las cosas Sí Como para prevenir todo Y bueno Ojalá que de a poquito Dentro de todos los rubros ¿No es cierto? Empecemos a trabajar Y empezamos a hacer Lo que nos apasiona En este caso Que sería la música Y qué lindo Lo que están haciendo los dos Cómo me encanta Por Dios Qué bien que cantan ¿No, Sol? Me encantó Sí Hermoso Hipnotiza Sí, olvidate Me da hasta bronca A mí ¿Viste? Vos sabés Porque me encantaría Cantar así ¿Viste? Siempre los miro Sumamos al trío Para el próximo programa Y yo te resisto algo ¿Qué sé yo? El triángulo ¿Eh? No, el que tocan Los que quieren estar en los grupos Pero no hacen Pero todos creen que es fácil Claro Un instrumento súper difícil Sí Laír, el ritmo Yo te sigo ¿No es cierto? Sí, pero Estás tocando y te perdés Tremenda, tremenda Nuestra locutora Tremenda, tremenda Bueno chicos Yo realmente quiero seguir Escuchándolos cantar Y si quieres también Solo ahí Meter la cuchara Ganado el tema Ya que es cantante No hay ningún problema Lo que ustedes quieran Vos tenés que tocar Y nosotros cantamos Esa es la condición Clásico, clásico A ver Clásico Un cómodo ¿Y con ese tema ¿Nos vamos ya? No te puedo creer No Llamala ya y la gana Decirle que nos dé una hora más Querida Ah, dale Nos despedimos cantando Nos despedimos cantando Chau Buen fin de semana Para todos Y nos despedimos con ellos Ahí está Este es un clásico Dale, dale Vamos 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 Un, dos, tres Te vi llegar De brazo de un amigo Cuando entraste a hablar Y te caíste al piso Me tiraste el pino y no me tiraste Si fue Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Brillando por tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con la misa Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos se escaparon De vos Y a mí me volvió loca Tu forma de ser A mí me volvió loca Tu egoísmo y tu soledad ¡Eso! Son estrellas en el noche de la media ¡Bárbaro! 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 Me volvió loca tu forma de ser A mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad ¡Dale Franco! ¡Grande! ¡Bárbaro!